El Hospital Regional de Coatzacoalcos, Dr. Valentín Gómez Farías, continúa fomentando la lactancia materna en el recién nacido, por ello adaptó sus instalaciones para el beneficio de los pequeños. El lactario es un área destinada para que las madres puedan extraer su leche materna y conservarla para utilizarla en la posteridad y alimentar a su hijo. Es un lactario que tiene una capacidad para en promedio durante la estancia de todas las personas de 6 a 8 mujeres, pero es una estancia breve, entonces van rotando diariamente todas las pacientes, o sea no es todo el día solamente esas 8 pacientes. Pedro Arturo Chang Mercader, director del Nosocomio, indicó que este lactario fue reestructurado para brindar mayor capacidad, ahí no solo se les enseña a las mujeres sobre cómo extraer la leche materna, sino también se le dan consejos a las madres trabajadoras para cómo lactar cuando ellas no están, guardando en un recipiente estéril y refrigerar la leche, y así el pequeño siga recibiendo los nutrientes naturales para su desarrollo. En un recipiente específico y estéril se puede guardar en el refrigerador y posteriormente se les dan sus tomas en sus adecuados tiempos a sus bebés. Toda mujer que recién acaba de dar a luz es capacitada sobre la lactancia materna, el hospital registra 15 partos diarios, por lo que a estas se suman las féminas que en otras instituciones de salud reciben a su bebé, y requieren de ese conocimiento para seguir amamantando a su hijo de manera natural. Enrique Burgos, más noticias.